...sociopolítico y económico actual, pero mucho de educación. Y esto comienza por hablar del tema universitario. A principios de año, la Alianza Todos por la Educación denunciaba que en Venezuela las universidades públicas recibían 2,60% del presupuesto nacional. Repito, 2,60%. Recientemente, autoridades de la Universidad de Carabobo denunciaron que el Ejecutivo rebajó el presupuesto en 29%. Bueno, alerta parecida hicieron el pasado fin de semana desde la Universidad Central de Venezuela. Y es por eso que hemos querido conversar el día de hoy con el rector Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, antropólogo, doctor en lingüística, investigador en temas de lengua y cultura del llano, premio Francisco de Menancy, 2015-2016. Rector Rago, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias, Román. Es un placer estar aquí. Gracias. Gracias por atender nuestra invitación. Rector, le pregunto, ¿se cumplió aquella máxima que tanto comentamos antes de la elección de las nuevas autoridades que la Universidad Central podía cambiar de autoridades, pero que la verdad la realidad económica iba a ser más o menos la misma? Sí, la situación general sigue siendo parecida a la que existía en el pasado reciente y no observamos hasta ahora ningún signo que indique que las cosas van a cambiar en una medida significativa. ¿De qué dependería? Bueno, depende de que de parte del gobierno nacional se produzca una reorientación de las políticas dirigidas a las universidades públicas que están necesitadas de la asignación de recursos en un volumen, digamos, equivalente al de sus necesidades. En las universidades hay plena conciencia entre las autoridades y en la comunidad universitaria en general de que la dependencia absoluta de los recursos de origen fiscal es insostenible, es imposible para las universidades y si en el pasado eso era lo que ocurría, aunque nunca en forma total, porque recuerdas tú que siempre las universidades han reclamado presupuesto justo y denunciado la insuficiencia de los recursos, pero en este momento estamos perfectamente conscientes de que en las universidades debe producirse una transformación interna de gran alcance que las conduzca a convertirse en instituciones productivas. No para responder a una circunstancia adversa en este momento, sino porque en la naturaleza de la propia institución está, digamos, ese aspecto, que es que las universidades deben vincularse con los sectores, con todos los sectores de la sociedad, con algunos de los cuales puedan establecer convenimientos, acuerdos, alianzas, mecánicas de trabajo que se traduzcan para las universidades en recursos disponibles para impulsar sus propios planes académicos y de formación. En su gestión, en lo que lleva de gestión, rector, ¿ha logrado alguno de esos acuerdos? Hemos avanzado en una medida importante en los contactos tanto con diferentes sectores, fundamentalmente del campo privado. Nosotros tenemos dos ejes muy importantes que son el eje energético y el eje agroalimentario. Son dimensiones de la vida nacional en las cuales la universidad puede participar con propósitos de obtención de recursos y de ofrecer sus propios servicios para mejorar la calidad de lo que se produce. De manera que allí estamos impulsando activamente medidas que deberían poder conducir a la universidad en un plazo razonablemente corto, no inmediatamente. Porque para esto se necesita además el desarrollo de lo que hemos denominado en diferentes oportunidades pericias institucionales. Esto no es un problema de simple iniciativa y de voluntarismo. Hay que hacer que la estructura universitaria sea reconcebida para que adquiera, para que desarrolle aptitudes que le permitan establecer esos vínculos orgánicos y sostenibles con los sectores socioproductivos. Si en el pasado teníamos, por ejemplo, iniciativas individuales o de pequeños grupos de investigadores que ofrecían servicios en los laboratorios de la universidad, en el dictado de cursos especiales, etc. Ahora sabemos que eso no basta y que deben formularse políticas explícitas y en eso tenemos el esfuerzo seriamente comprometido para que la universidad eche profundas raíces en el medio social. Con eso se cumple una de las funciones de la universidad, que es lo que tradicionalmente se denomina extensión, pero se redimensiona también esa función porque la universidad puede no solamente ofrecer sus propias capacidades intelectuales instaladas y desarrollar algunas nuevas, sino que además la universidad puede aspirar a intervenir en calidades socias en los negocios en los que se proponga intervenir. A mí es el rector Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela que nos acompaña. Me parece maravilloso que la universidad logre, la universidad toda, logre una independencia económica, pero eso no exime al Estado de la responsabilidad que tiene, particularmente con las públicas. En absoluto, y lo hemos dicho también reiteradamente, que la universidad adquiera todas estas destrezas, habilidades y capacidades necesarias para desenvolverse en el mundo contemporáneo, no exonera al Estado de la obligación que tiene de aportar recursos, porque las universidades son instituciones, estas universidades son instituciones públicas, pertenecen al ámbito estatal, y si bien hay que romper con el Estado de dependencia casi absoluto que existía en el pasado, las políticas gubernamentales, las políticas estatales administradas por el gobierno que esté al frente del Estado deben considerar que la educación pública es cara, requiere fondos y el Estado debe proporcionarlos en una medida importante. Rector, yo no me atrevería a preguntarle si fuera, si estuviéramos hablando de su casa, de su presupuesto, del presupuesto de su hogar, pero siendo que es la Universidad Central de Venezuela, y que es una universidad pública así, le pregunto cuánto recibe la Universidad Central de Venezuela en el actual ejercicio, para este año cuánto recibe. Bueno, no voy a citar cifras en términos absolutos, pero en términos relativos podemos decir que es una proporción que no alcanza al 10% de lo que se ha solicitado, y esa situación ha sido reiterada a lo largo de los años. Claro, el Estado cumple con la obligación de pagar la nómina universitaria, tanto la del personal activo como la del personal pasivo, eso forma parte del presupuesto, pero no es el componente presupuestario que permite financiar la actividad de la universidad en forma directa, y hay que decir además que esos sueldos son verdaderamente precarios, insignificantes podríamos decir, y que prácticamente nadie vive con los sueldos que cobran en la universidad. El profesor que mejor gana, que más gana, ¿cuánto gana? Está alrededor de los 50 dólares mensuales. Lo que solicita la Universidad, Rector Rago, lo que solicita el Ejecutivo, ¿es para una operación mínima, o es para una operación óptima de la universidad? No, es para el metabolismo basal de la institución, podríamos decir, para mantener las rutinas administrativas y de mantenimiento, y proveer un mínimo financiamiento a los programas básicos. La promoción de nuevas iniciativas, por ejemplo, y el mejoramiento de los programas existentes, no puede hacerse con el presupuesto que la universidad recibe. La Universidad Central de Venezuela es solo un ejemplo. ¿Cuál es la situación del resto de las universidades públicas del país? Es una situación similar, pero en el caso de las grandes universidades públicas autónomas, como la nuestra, como la Universidad de Oriente, la de los Andes, la del Zulia, la de Carabobo, etc. En esos casos, pues estas son universidades que tienen programas de investigación muy importantes, y si hay algo costoso en el mundo actual, es la investigación, la producción de nuevos conocimientos es una cosa que cuesta mucho dinero. Ya eso se sabe, porque centros de investigación que no son universidades lo ponen en evidencia también. Y subrayo este aspecto, porque es que las universidades, como las nuestras, no son universidades destinadas exclusivamente a la formación profesional, sino que conciben el ejercicio formativo estrechamente enlazado con la creación de saber. Es decir, el profesor que debe formar profesionales es un profesor que tiene que estar perfectamente familiarizado con el proceso de producción de conocimiento. No es un profesor que va a repetir un conocimiento almacenado en algún lugar y que año tras año siga diciendo lo mismo. Tiene que ser un profesor que tenga la experiencia de la creación de conocimiento, de la producción de saber. Es el rector, Víctor Ragón, rector de la Universidad Central de Venezuela. Rector, usted apenas acaba de asumir como rector, pero tiene toda una vida dedicada a la universidad. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando no es un año de déficit presupuestario, ni dos, ni tres, son décadas de déficit presupuestario? Eso, ¿qué consecuencias va teniendo en la universidad? ¿Qué ha visto usted a lo largo de su carrera universitaria, del tiempo que ha dedicado a la universidad? Pues que la universidad se ha debilitado como institución. Es verdad que todas las universidades públicas han hecho un esfuerzo colosal, titánico, para mantenerse funcionando. Y debemos decir que la calidad de la formación que la universidad ofrece se ha en buena medida mantenido, lo que resulta constatable cuando vemos que la emigración calificada venezolana recibe numerosos reconocimientos en el exterior. Pero es evidente que esa formación podría ser todavía mejor. Y sobre todo a la universidad le ha costado enormemente mantenerse al día en el mundo de hoy, que es un mundo en transformación muy rápida, y esa es una transformación que está vinculada a la materia gris, a la creación de conocimiento. Y es allí donde la universidad muestra algunas debilidades. Nosotros hemos descendido en una medida, digamos, apreciable en los sistemas taxonómicos, en las clasificaciones que hay de las universidades, a pesar de que de vez en cuando damos un pequeño brinco y ascendemos, etc. Pero es una competencia muy difícil si se toma en cuenta que una buena parte de las universidades del mundo pues se encuentra provista de recursos suficientes. Rector Rago, siendo que el salario del profesor que más gana en la universidad ronda los 50 dólares, puedo preguntarle cuántos profesores ha perdido la universidad? Alrededor de la mitad. La mitad. Sí. Y en el caso de los estudiantes, ¿cuántos podría atender la universidad y cuántos está atendiendo el día de hoy? También se ha producido una exerción muy importante que ofrece un doble aspecto. Por una parte, muchos de los estudiantes que estaban estudiando, los que seguían sus cursos, se han retirado de la universidad y una buena parte de ellos es presumible que formen parte de la emigración. Pero además se ha contraído la demanda de ingresos. Es decir, hay menos gente, menos jóvenes interesados en ingresar a la universidad. De modo que nosotros pasamos de una población de alrededor de 50 mil estudiantes. Hemos tenido, hemos estado incluso por encima de esa cifra en unos cuantos, millares más, 55 mil en algún momento. En este momento tenemos alrededor de 20 y pico de mil estudiantes, 23 mil estudiantes aproximadamente. Se había producido un pequeño incremento, había indicios de que la demanda parecía estar creciendo, pero las complicaciones de la situación política nacional ya habían hecho prever que pudiera producirse una nueva disminución de la demanda de ingresos. Esperemos que eso no ocurra porque las universidades mantienen su voluntad de seguir funcionando lo mejor posible dentro de las condiciones difíciles en las que están para cumplir con el cometido institucional. Rector Víctor Rago, yo estaba fuera del aire, pero leí unas declaraciones suyas recientes sobre los estudiantes detenidos recientemente en el país. No sé si quiere ratificarla. Sí, y debo decir, debo comenzar diciendo que es una situación que nos preocupa enormemente. Incluso se lo manifesté a la ministra de Educación Universitaria ayer a propósito de una reunión de trabajo que sostuvimos. Los usebistas detenidos, al menos aquellos de los que tengamos noticias ciertas, son siete. Un profesor y seis estudiantes de pregrado. Un profesor de la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación. y estudiantes de seis escuelas diferentes, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y Arquitectura, de Humanidades, de Ciencias Jurídicas y Políticas, de Odontología, etc. Esos estudiantes estaban, yo puedo asegurar de fuente fidedigna, porque yo me reuní con los familiares de los estudiantes y del profesor detenido en el rectorado, que esas personas no estaban participando activamente en ninguna de las protestas que se habían efectuado, al menos la mayoría de ellos. Y aún en el caso de que hubieran estado participando en ellas, el derecho a la protesta pacífica debe ser preservado. Nosotros, se lo reiteré a la ministra ayer, nosotros no estamos abogando por la defensa de ciudadanos que incurren en hechos punibles. Aquellos que lo hagan deben ser tratados en el marco de las normas legales. Pero una buena parte de nuestros detenidos no estaba participando directamente en las protestas. Había uno que había salido a una farmacia para comprar un medicamento porque está en tratamiento, sufre convulsiones y se encuentra en una situación muy difícil en este momento a causa de la detención. Otro estaba haciendo mercado en los alrededores del panteón, etc. De manera que aquellas personas, aquellos ciudadanos y en particular nuestros usevistas que han sido detenidos en forma arbitraria deben ser inmediata e incondicionalmente puestos en libertad. Y nosotros estamos públicamente abogando por ellos. Queremos decir que además nuestra universidad ha hecho en diferentes oportunidades declaraciones públicas de que está dispuesta a ofrecer sus propias capacidades como institución para la apertura de espacios de conversación, de diálogo, de negociación para el ensanchamiento del ámbito cívico en el que la ciudadanía pueda hacer su propia contribución al restablecimiento de la convivencia entre los venezolanos. Mire que interesante que hacia allá quería apuntar. Es el rector Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela. Comentaba hace un momento, hablaba de la complicada situación política nacional. Habla ahora de diálogo. Esta mañana leíamos nosotros en los titulares, por ejemplo, la posición del periodista y analista José Gregorio Yepes o de la representante del foro cívico Mariela Ramírez apuntando a que, por ejemplo, cito, después de la jornada electoral del 28 de julio, el diálogo es aún más necesario. Y puede que alguno, cuando esgrima el argumento del diálogo, pueda ser satanizado por alguna de las partes. Pero ¿qué peso tiene el diálogo hoy en la situación actual? Habida cuenta lo sucedido hace prácticamente un mes que se cumple mañana la elección presidencial. ¿Rector? Bueno, pues, desde el punto de vista de la necesidad, es imperativo que el diálogo se establezca. Yo creo que se han ido contrayendo los espacios de participación cívica, el espacio mismo de la política, creo yo, que se ha ido cerrando. Y le corresponde al gobierno nacional la responsabilidad más importante en ese proceso. Yo creo que el gobierno debe dar demostraciones perceptibles, digamos, inequívocas, si queremos poner el acento con mayor énfasis, de que está dispuesto a conversar con los actores políticos primarios y con las organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer una contribución a la recomposición de la convivencia y del entendimiento entre los venezolanos. Ahora es más necesario que nunca hacerlo y es un reclamo que no solamente brota del seno mismo de la sociedad venezolana, sino que también en el ámbito internacional las voces se multiplican y claman por la necesidad de que se abran espacios de diálogo, de conversación, de negociación y de entendimiento. Yepes apuntaba, y en el titular que le damos esta mañana, a que deberían sentarse Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia siendo las dos figuras prominentes de la polarización, decía él. Pero a González Urrutia lo que hacen es una citación para visitar el Ministerio Público. Sí, digamos, yo no voy a poner en cuestión la competencia del fiscal para ejercer su cargo, pero creo que ese es el tipo de señal que no autoriza el optimismo que tanta falta nos hace en este momento para emprender la reconstrucción nacional. Yo creo que el reconocimiento entre los actores políticos principales, el presidente en ejercicio y candidato que ha sido proclamado ganador y el contrincante más importante, que también por otros sectores ha sido ampliamente considerado como el triunfador en las elecciones, no veo cuál es la razón por la cual no pueden sentarse a conversar. E insisto, le corresponde al gobierno nacional, al sector oficialista, dar ese paso inicial al que yo creo que el resto de los actores políticos y especialmente el ex candidato González Urrutia no va a negarse. Eso es muy importante que se haga y representaría un ejemplo constructivo para el país. Antes de despedirle, rector, es que no le pregunté por la respuesta de la ministra cuando le habla de los estudiantes detenidos. ¿Qué le dijo la ministra? La ministra manifestó preocupación también y me dijo que mostró la mejor disposición. Entiendo. Rector, gracias por visitarnos esta mañana. Muy amable. Un gusto. Siempre. Esta es su casa. Son las 7.32 minutos. Le ponemos algo de música al espacio. Pink y Just Give Me a Reason. Solo dame una razón. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila.